¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Continuamos sobre la avenida Portillo, donde los trabajadores de la masa se encuentran todavía manifestándose por el aumento de las tortillas. Estamos sobre la avenida Uxmal con López Portillo, y continúa la travesía por las calles de Cancún. Poco a poco estamos desapareciendo en memoria de tortillería. Agua, luz y gas no suban más. Si el reparto no dan los incrementos, ya basta. Unidos contra Alza Consumo. Agua, luz y gas no suban más. 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 Ya basta. Abuso es el incremento, lo paga el pueblo. Agua, luz y gas no suban más. Agua, luz y gas no suban más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!